Blue 555, YouTube La familia Let's go Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Tú eres mi queen y yo soy tu king Ey, dale briga pa'l team, baby Te queda bien la supreme De Italia baja pa' Medellín Tú me tienes como Jessie a Beyoncé, como el jean y el jean Corazón pateando como Jackie Chan Tú me tienes volando como Peter Pan Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi trap queen Este flow que tengo no se vende ni se oquila No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi trap queen Este flow que tengo no se vende ni se oquila Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen No hay excusa, no hay excusa, no hay excusa No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi trap queen Este flow que tengo no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi trapquila Este flow que tengo no se vende ni chocilla Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Tú me tienes como Jessie, a Beyoncé, como el Jean y el Jean Corazón pateando como Jackie Chan Tú me tienes volando como Peter Pan Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Tranquila, tú eres mi trapquila Este flow que tengo no se vende ni chocilla Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Baby, baby, tú eres mi queen y yo soy tu king Hey, dale, baby, baby Dale, bella pa'l team, baby Te queda bien la supreme De Italia, baja pa'l medellín Tú me tienes como Jessie, a Beyoncé, como el Jean y el Jean Corazón pateando como Jackie Chan Y tú me tienes volando como Peter Pan Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi trap pila Este flow que tengo no se vende ni chocilla No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi trap pila Este flow que tengo no se vende ni chocilla Baby, baby, baby